Esto es 2 Minutos de Noticias. Se está realizando la limpieza total para desagotar los barrios de San Juancito, Profesional, Las Gardenias que tenía muchos problemas de agua cuando llovía, y también el sector del San Josecito. Y aproximadamente tenemos en metro lineal 4.500, 4.600 metros para llegar al puente del Taitalo Punta, que ahí finalizaría la limpieza. Y esta es la maquinaria que estamos viendo acá, que es una excavadora, y pienso yo que en 20 días más o menos finalizaríamos. O sea, el total de la hora llegaría a 20 días, que ahora quedaría 3, 4 días más. Y vemos que se están realizando los trabajos y es beneficio para la comunidad y se ve que, bueno, se han sido oídos los pedidos de los vecinos de la zona para no tener los problemas los días de lluvia, eso. Y viene bien el trabajo esto. Se está tapando porque ya se viene, hay más gente más hacia el lado del este y hay problemas los días de lluvia. Pero con esto, en teoría, bueno, veríamos que es una solución. Este fin de semana, no te pierdas. ExpoShow de los niños en Costanera.